Ahora sí, desde Africam Safari en Puebla. Después de una larguísima travesía llegamos a Africam, Benito ya bajó, son las 4.35 de la mañana. Lo vemos en muy buen estado, está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí. Ya comió un poco, ya tomó agua, lo vemos bastante bien. Va a estar aquí hoy y mañana y va a salir al campo para poder acercarse con los otros animales, con las otras jirafas y empezar a socializar. Gracias. 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 Gracias.